¡Peruanos de Ancón! ¡Señores y señoras! ¡Presentamos la banda, los embajadores de San Antonio de Reyes! ¡Por favor, sus ustedes ya tienen que estar trayendo los grupos! ¡Hermosos carnavales quebradinos! ¡Cantaremos, bailaremos, bozaremos! ¡Taruga, taruga! ¡Ay, niñe, tu cera! ¡Corre, corre! ¡Ahí vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Muy vecinos! ¡Que pudienen a los diez de sudo! ¡Echoque! ¡Presentamos la banda! ¡A más y más! ¡Una vueltecita! ¡Qué lindo! ¡Baila mi suegra! ¡Mamita! ¡No te perdes! ¡Chicas, lindas! ¡Sentimiento peruano! ¡Diancún con alma, vida y corazón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!